Gracias, doctor. Buenas tardes. Este es el parte médico de este viernes 15 de enero. En los últimos días se ha registrado un incremento importante en los ingresos hospitalarios, por lo que pedimos a la población no bajar la guardia y continuar actuando con responsabilidad y siguiendo las medidas sanitarias, para evitar comprometer nuestra capacidad hospitalaria e interrumpir el proceso de reactivación económica. Según consta, en el último corte realizado por las autoridades federales, ya se aplicó el 66% de las vacunas Pfizer-BioNTech que llegaron a Yucatán esta semana. Como hemos señalado, en la repertoria económica los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 205 pacientes en hospitales públicos. 23,962 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 85% del total de contagios registrados que son 27,874. Hoy se detectaron 80 nuevos contagios de coronavirus, 52 en Mérida, 7 en Progreso, 3 en Ticimín y en Valladolid, 2 en Chichimilá, Junucmá y Humán, y 1 en Acanqué, Concal, Citás, Canacín, Motul, Peto, Oixcuscá, Suquilá y Ticul. De los 27,874 casos positivos, 242 son de otro país u otro estado. Los municipios de Yucatán con mayor número de personas contagiadas son Mérida con 16,921, Valladolid, 2,031, Ticimín, 975, Ticul, 808, Canacín, 661, Humán, 659, Progreso, 616, Tecash, 453, Peto, 252, Motul, 250, Temozón, 240, Tinum, 203, Junucmá, 182, Chemash, 177, Isamal, 162. Buxtlotz, 128, Espita, 112, Mashcanú, 106, San Felipe, 102 y Acanqué, 97. Las colonias de Mérida con mayor número de personas contagiadas son Centro con 49, Ciudad Cauquel, 36, Las Américas, 27, Francisco de Montejo, 22, Juan Pablo II, 20, Mulsay, 19, Chuburnada, Hidalgo, 18, Vergel, 14, Yucalpetén, 12, Los Héroes, 11, Pensiones, 10, Los Almendros, Manuela Vila Camacho, Porvenir y Serapio Rendón, 8 casos en cada colonia, Miraflores, 7, Salvador Alvarado, 6 y 5 colonias, Montes de Amé, Nora Quintana, 5. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 16,921 personas contagiadas de coronavirus que viven en la zona norte, 4,973, en la zona oriente, 4,610, en la zona centro, 1,589, en la zona sur, 2,256, en la zona poniente, 3,493. Lamentablemente en este parte médico informamos de 6 fallecimientos, son 4 hombres y 2 mujeres, de un rango de edad de 56 a 82 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus, obesidad, insuficiencia renal crónica e inmunosupresión. Cuatro residían en Mérida, uno en Tixcococ y uno en Valladolid. En total, son 3,008 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 699 están estables, aislados y monitoreados constantemente por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya mencionamos, 205 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de un mes a 99 años. Los indicadores semanales de nuestro semáforo estatal de salud marcan color naranja. Este es el informe del día de hoy, doctor. Gracias, doctora. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.